¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy les voy a explicar cómo hice esta carterita para niña, para regalos. Quedó muy linda. La tejí con una lana que encontré, que tenía guardada. Y aquí le puse un adorno, le puse un botón y la manilla o asa. Se la voy a explicar. Lo primero que hice fue comenzar a tejer el cuerpo de mi carterita, empezando a urdir 30 puntos. Urdir 30 puntos y los comencé a tejer con punto jersey. Acá sumando 30 centímetros de largo. Tengo 15 centímetros aquí y al llegar a los 15 centímetros, tejí una corrida de punto revés hacia acá. Después tejí 15 centímetros más y en total completé 30 centímetros. Luego, al terminar mis 30 centímetros de tejido, lo cerré y comencé a sacar puntos para tejer con crochet 10 corridas. Pero por el lado fui disminuyendo hasta quedar con dos puntos arriba. Y tejí toda esta parte de la tapita de la carterita con punto vareta. Y dejé un orificio para poder poner el brocho o botón con que se cierra. Para hacer la manija o asa, tejí 100 centímetros de largo que corresponde a un metro con crochet. Y sobre mi cadena, tejí con un punto de media vareta, solo una vuelta alrededor de mi cadena. Y después le pasé la plancha para que quedara estiradita. Me quedó así. Este largo. De esta forma, tengo tejido aquí, ven. Comencé a tejerlo por este lado. Aquí comencé los 30 puntos. Y comencé a tejer, a tejer, a tejer. Hasta completar mis 15 centímetros de largo. Y le puse una corrida de punto revés. Sobre este punto jersey. Luego, seguí tejiendo 15 centímetros más. Hasta llegar arriba. Lo cerré. Y comencé a tomar puntos con crochet. Y tejí 10 corridas. Con punto de media vareta. Hasta llegar. Fui disminuyendo a los lados. Hasta quedarme. Solamente con dos puntos aquí arriba. Y le dejé entre medio un hoyito, un orificio para poner el broche o el botón. Y me quedó de esta forma. Luego, lo fui cosiendo por los costados. Y así formé mi bolsito. Y le puse la manija o el asa. Ven aquí, después le cosí el botón. Esta carterita es muy sencilla. La puedes hacer fácilmente. Y queda muy hermosa. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo trabajo.